Venga, a ver cómo está. Onza entera en la boca, ¿eh? Sí que sabe a morcilla. Ay, no le he echado foto. No le he echado foto. Qué fallo. Fantasía. Pues hoy, no le he echado foto a los ingredientes. Hoy vamos a tener que tirar de acercamiento, ¿eh? Tengo un poco de miedo porque no quiero ofender a ninguna comunidad autónoma, provincia, ciudad, pueblo. Pero hay cosas que desde la cultura gastronómica, diría del sur o de Murcia o también, no sé, incluso yo creo que en otras partes, ¿no? Un chocolate negro con morcilla de Burgos, quieras que no, llama un poco la atención. Vamos a enseñar aquí un poco. Hemos involucionado porque se me ha olvidado echarle foto. Vamos a ver aquí si lo puedo enfocar. Sí, se ve más o menos, ¿no? Aquí buscamos el punto claro, aunque esté un poco ladeado, ¿vale? Vemos que este chocolate tiene pasta de cacao. Voy a agarrarme el brazo porque tengo un poco de... Que se me mueven aquí las extremidades. Pasta de cacao 54%, ¿vale? Azúcar, como todos los chocolates. Luego haremos la tabla de ingredientes por aquí abajo, que ya voy adelantando, que tiene una pasada de chocolate. Manteca de cacao, emulgente, lecitina de soja. Ahora, si queréis, comentamos los ingredientes. Aroma. Aroma de venilla y morcilla, ¿vale? Se lleva aroma de morcilla. O sea, cebolla, orcal, arroz bomba, manteca de cerdo, sangre de cerdo. Riquísimo. Puro gorrino, ¿no? Sal, pimentón ahumado de la vera y especias. Vale, o sea, entonces... Ah, no, vale, perdón. Es que he leído el aroma junto a la morcilla, pero la morcilla va aparte, claro. Va. Aroma de vainilla y luego y morcilla. Se lleva morcilla tal cual. No es aroma de morcilla, es morcilla gurda. Con su cebolla, su arroz, manteca de cerdo, sangre de cerdo... Uf, me está andando un poco de angustia, ¿eh? Sal, pimentón ahumado de la vera y especias, ¿vale? Puede contener trazas de gluten, frutos secos y lácteos. Y trazas de gorrino, sin duda. Y luego vemos aquí un poquito la información nutricional. Pues es un contenido calórico bastante tocho. 526 kilocalorías. Y azúcares lleva 21,4 gramos. Como todos los chocolates, un montón de azúcares. Me llama la atención viendo aquí ahora que pone el contenido en hierro. 4,8 miligramos. Que obviamente vendrá de la morcilla, ¿no? De todo el gorrino ahí, de la carne. El etiquetado da lugar a confusión. Sí, tú crees, los transposón. Por el tema este de lo del aroma, ¿no? Que ahí me he liado yo un poco. No es que sea yo corto, que también. Sino que a lo mejor está ahí un poco escrito confuso. Pero bueno, como luego lleva el paréntesis con todos los ingredientes. De la cebolla, tal, tal. Se entiende que lleva morcilla de gorrino. Y bueno, eso es un poco la movida. No tenemos forma aquí de saber cuánta morcilla lleva realmente. Bueno, espérate. Pone 30%. Aquí hay algo que no cuadra. Hay algo que no cuadra. Porque veis que delante sí que nos pone morcilla 30% tradicional de Burgos. Aquí entramos en el debate siempre de... ¿Qué quiere decir? Que de todo el producto el 30% es morcilla tradicional de Burgos o que de toda la morcilla el 30% es tradicional de Burgos y el 70% de morcilla es otra cosa. Veis por aquí que el tema del porcentaje es un poco raruno, ¿no? Porque realmente si es un 30%, pues efectivamente debe estar incluso en segunda posición antes que el azúcar. Porque el azúcar que veamos aquí abajo son unos 21,4 gramos. Yo creo que es un 30%, pero me parece raro que lleve más morcilla que azúcar un chocolate. Vamos a ver cómo sabe. Si sabe mucho a morcilla, estaría claro. Yo creo que es el 30%. Pero bueno, ya veis que el chocolate empieza a sudar. Os comentaba eso. La temperatura para conservar el chocolate es crucial. En Murcia estamos ahí 34 grados. Yo esto lo tengo desde la semana pasada. Lo tengo en la despensa. Porque, ¿qué pasa? El chocolate si lo conservas en el frigorífico, pues pasa una serie de cuestiones más a nivel organoléctico que no son muy deseados. Quiero abrirlo primero para ver si tiene las manchitas esas blancas, que es lo que os quiero comentar, ¿vale? Pero aún así, lo he metido al frigorífico un ratito antes, hace una hora así y ahora lo estoy sacando. Más que nada por ver si mejoraba un poco la cosa. O sea, vamos a abrirlo ya porque también compré otros chocolates hace poco que tenía fuera del frigorífico. Y eso se convirtió en un puré, en un blandiglú, porque con el calor que hace es lógico. Y una cuestión, hay que encontrar el equilibrio entre poder comérselo y, claro, si lo metes al frío es que pierde aroma y todo eso. Pero bueno, eso lo vamos a comentar ahora. Vamos a abrirlo y lo probamos. A ver esto cómo está. El envase interesante. Esto viene de Burgos, ¿vale? Procedemos a la apertura. Vale, por aquí vemos una tableta clásica con un envasado, podríamos decir, incluso de ligera calidad, ¿no? Así aluminio, ¿no? Típico envasado. Vamos a abrirlo a ver cuál es la forma más idónea. Porque aquí está. Este envase suele tener aquí una doble pestaña. No sé si enfocará con tanta fantasía. Pero bueno, que tiene aquí como un doble chisme así, como se llame esto. Ah, vale. Se abre bastante fácil. Vale, se abre bastante easy. Por aquí ya se empieza a intuir algo. De momento no vemos ninguna traza de que esto pueda contener gorrino. ¿Vale? ¿Veis? Un chocolate de color bastante negruzco. Vamos a olerlo. A ver si huele a morcilla o no. Así, a priori, vamos a hacer una primera cata. De momento no observo trazas olfativas de gorrino. De momento me huele solo a chocolate. Aunque parece que quiere oler un poco a porcino, pero muy poco. No le veo yo de momento ese gorrineo, la verdad. Me huele más bien el chocolate. Vale, os lo enseño por aquí. Que la verdad que el producto así a medio abrir es súper precioso. Vamos a abrirlo con cuidado. Vale, a priori creo que ha sido un buen acierto meterlo antes un poquito al frigorífico. Porque parece que no está demasiado derretido. Por aquí a ver si enfoca. Que se vean los matices. Ahí la... Por aquí se ve que está un poco sudadito, ¿no? Bueno, vamos a coger un pedacico. Vale. Han caído trazas de gorrino al escritorio. Pero bueno, os hago aquí un poco de primer plano. ¿Vale? Veis que el chocolate pues tiene unos ligeros reflejos. Parece que la manteca de cacao está empezando un poco a derretirse y se la superficie. Vamos a ver la parte de dentro. ¿Vale? A ver si vemos algo de gorrino. En principio, ¿no? Aquí cambia un poco el aroma, ¿eh? Aquí ya veo trazas un poco... Sí se huele un poco diferente, ¿eh? Pero no identifico con olor a morcilla. A ver, la morcilla... Aquí en Murcia también es muy tradicional en el bando de la huerta. Todo eso, tomar morcillas que al final es sangre del cerdo mezclada. Bueno, parte del cerdo. Que luego se fríe y tal. Entonces, hablar de morcilla para mí es muy tradicional. O sea, es muy típico. Sé lo que es una morcilla, pero no sé si todos sabéis lo que es. Está gorrineando un poco, ¿eh? Huele un poco. Ahora me viene... Es que quiero... Estoy haciendo un poco de hype porque quiero ver si realmente esto... Gorrinea un poco, pero no mucho. Vamos a probarlo porque ya se me está derritiendo en las manos. Voy a ir a lavarme las manos porque me pongo muy tenso yo con esto. Venga, a ver cómo está. Onza entera en la boca, ¿eh? Sí que sabe a morcilla. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qué asco! Sabe a morcilla, tío, y a chocolate. ¡Ble! A ver, es que está dulce. Entonces, es fácil omitirte, pero sabe mucho a morcilla, ¿eh? Yo solo vengo para estos momentos. Si no, no es desgracia. Es que os gusta verme sufrir. Yo pensaba que esto iba a estar bueno, ¿eh? Me como otro trozo solo por vuestro deleite. Porque, a ver, no da tan excesivo o asco como el de anchoa. El de anchoa da mucho más asco. Soy capaz de comerme otro trozo o un trocito pequeño para poder describiros al menos los matices, ¿vale? Así a priori. Está un poco crujiente. Está crujiente un poco al principio. Se nota que dentro lleva un poco de gorrináceo. No sé si lo del 30%. No sé si os veis capaces de que desentrañemos este misterio porque lo del 30%, ¿vale? Lo veo que voy a enseñar. Veis que lleva la pasta de cacao, 54, azúcar, manteca de cacao, emulgente, aroma, tal, tal, tal. Y la morcilla lo lleva en última posición. Con todo ese paréntesis de la cebolla, el arroz bomba. Quizá el arroz bomba es lo que le da el crujiente un poco. La manteca de cerdo, la sangre de cerdo, sal, pimentón, ahumado de la vera y especias. ¡Olé! Aquí un señor comiendo... ¡Olé, papito! Se ha escuchado y todo, aunque yo estoy un poco desenfocado. ¡Otro mesecito! Muchas gracias TF Mart 95 por ese Prime maravilloso. Si queréis suscribiros, imitar, emular a esta gran persona mientras mantengo un trozo de chocolate que se me está derritiendo en las manos. Podéis vincular vuestra cuenta de Twitch con Amazon Prime. No, al revés. De Amazon Prime con Twitch, si la tenéis. Y podéis suscribiros totalmente gratis. Me estáis apoyando. Estáis vilipendiando un poco mi persona. Estáis favoreciendo que me siga humillando mi paladar, ¿no? Comiendo todas estas cosas todas las semanas. Pero bueno, es un apoyo que se agradece muchísimo. Mientras me estaba entrando la suscripción ha sido muy feo porque me ha entrado un poco de acidez. Y yo nunca tengo acidez, pero es como que el gorrino de dentro ha hecho... Y me ha subido un poco por la garganta, ¿eh? Da un poquito de acidez esto. Voy a comer otro trozo, pero solo por vosotros y por celebrar esa suscripción. Aunque no sé si la mejor forma de celebrarlo es con esta, ¿no? A ver. Es verdad que el haberme comido una once entera es lo que daba angustia. Si te comes un trocito, pues bueno. Es más llevadero. Bueno, por analizar un poco, que no queda así la cosa muy vacía. Está un poco crujiente. El olor no identificarían nada que sabe a morcilla. Pero nada, solo huele a chocolate. No está tampoco muy dulce. Es un chocolate... Para el porcentaje de cacao que tiene, el 54, se nota que lleva aparte otra cosa más. Porque si no estaría súper dulce. Yo creo que sí que puede ser que haya el 30% de morcilla, ¿eh? Más que aroma, porque no es aroma lo que desprende de aquí. O sea, ahí me ha seducido un poco. Yo creo que sí que lleva morcilla. Lo que me extraña... Bueno, lo pone el 30% bien grande delante. Pero por legislación sería obligatorio que también lo pusiera detrás. Eso es un poco lo que está regular en el etiquetado. Pero yo si tuviera que apostar, diría, probando lo que sí que tiene un 30%. Luján Francos, muchas gracias por ese seguimiento alimentario. Y nada, yo creo que sí que tiene el 30%, ¿eh? El etiquetado es un poco raro uno. Si luego en comentarios de YouTube o aquí en el chat veis alguna cosa al enseñar el etiquetado, como podéis ir parando y tal, que eso no se haya pasado, pues lo comentáis y genial. Y luego en el directo de la semana que viene, si no se nos ha pasado algo importante, lo comentamos. Pero yo creo que sí que tiene el 30%. Se ve, ¿no? Se ve la angustiosidad, ¿verdad? Que está esto... ¿Dónde he puesto los dedos? Ahí está, mira. Tiki, 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 tiki. Maravilloso. Uy, uy, que se me va a caer un trozo encima del ordenador y todo. Bueno, voy a dejar esto... Lo voy a tirar directamente a la basura. De acidez y me he comido un trozo muy pequeño. Siento si he ofendido a Burgos, pero la verdad que esto no me gusta nada. Lo siento. Podéis venir a Murcia y pegarme con un palo si queréis. Me parece... Eso sí, me parece... Vamos a decirlo todo. Me parece... Aquí con el dedo pringado de chocolate. Es decir, que me parece una gran apuesta, muy arriesgado. Que gastronómicamente, en cuanto a tecnología, puede ser curioso. Y me parecería muy interesante ver realmente el proceso de cómo lo hacen. Aunque entiendo que igual que hacen con muchos chocolates, con los pralinés, con los rellenos, pues el procedimiento será similar. Pero me ha sorprendido porque en cuanto a olor no me esperaba nada. Pero luego al partirlo y al probarlo sí que se nota bastante en la morcilla. Entonces, a nivel tecnológico me parece una pasada. Como muchas de las cosas que probamos por aquí que no están demasiado buenas o no me terminan de gustar. Pero cuanto menos no deja de ser curioso y está bastante chulo. Ahora, yo la experiencia la verdad que no la repetiría. Sinceramente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!